Es J. Wander, el ex-comediante del momento. Gracias por la oportunidad, buenos días. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes. Yo soy J. Wander, el ex-comediante del momento. Ahora me dicen el asfixiado del momento. Ah, sí, te asfixiado. Claro que sí, lo que pasa es que conocí una chica y me enamoré tanto que me asfixié de ella. Luego me di cuenta que somos una cadena alimenticia. O sea, estamos asfixiados los dos, yo de ella y ella de otro. Pero estamos asfixiados. Que Marte Fuga es una pirámide. Sí, claro que sí, pero... La pirámide del amor. Ok, ok. Tiene que buscar más gente, tiene que entrar gente. Pero yo soy de lo que digo. Aquí le ha funcionado a la gente eso, meterme en la pirámide a mucha gente. Sí, más la mujer. Para que esa gente amen por debajo de ti. Y ese amor te sube. Sí, tú te asfixias de ella y ella se agarra de eso para no besarte. Sí. Es una cosa que... Tiene que ver, el que me guste de otro. Pero al final lo que vale es la persona. La persona. La persona, es el amor. Ustedes saben que yo siempre digo que persevera triunfa y yo siempre le escribía, mi amor, tú me gusta, yo estoy para ti y ella tú molesta mucho y yo no, yo lo tengo que lograr. Yo ahí y siempre yo continuaba, al final logré algo. Sí, logré que me bloqueara, me tiene bloqueado. Ah, pero bien. Logré algo. El que bloquea ama, dicen. El que bloquea ama. Sí, claro que sí. Su paz. Llevamos pilas de gente. Ama su paz. Yo digo que ella es la mujer de mi vida y es que yo soy muy creyente de Dios. Ajá. Entonces sucedió algo el domingo y fue que yo me arrodillé y yo dije, Señor Jesús, yo quiero que tú me des una señal si esa es la mujer de mi vida. Yo quiero que uno me diga sí o no. Y yo me arrodillé y yo estoy orando. Dime, Señor, si la dejo, continúo. Y frenó un tipo al frente de la casa con un dembow. Y que ella es, ella es, ella es, ella es. Ella es. El Señor habla. Claro que sí. Confía, confía en el dembow. No, y de casualidad que me se encontró con una voladora que decía atrás, ahora es el momento. Ella es. No, y Dios es loco con una discolá y todo el mundo lo sabe. Los mejores. Yo estoy de forma misteriosa. Claro, claro. Si no lo sabremos nosotros. Hay gente que adapta a la voluntad. Claro, claro, claro. No, y va el hombre que no se quiere rendir. Que, oye, no hay cosas más ciegas. La tiba lo bloquea a todos lados. Y él, digamos, a un amigo dice, me bloqueó, se me está haciendo la difícil. Pero en el fondo, yo sé que ella me trae. Ah, wow. Somos así. Todas son así. A ver, yo me sé en algo viejo. Dice, por acuérdate que ella le preguntó a la amiga por mí. Ella le preguntó cuando lo vio por primera vez, antes de que le dijeran que era un loco, y antes de ella bloquearlo. Y la llama, la llama. La vieja en el parque, me sabe hacer como otro. Estaba hecho un plan para darme celos. Si lo quisiera de verdad. Pero tú no te vas a ir. Se ve esa oculta. Bueno, no, te la ves. No, y la pregunta que ella hizo fue, él va, para yo no ir. Exacto, exacto. Por cierto, hay una canción que se llama El Perdedor. Claro. ¿Quién que la canta? Que esto era El Perdedor. Cuéntale. Claro que se perdedor. El Perdedor y Romeo. No, para mí que era esa. Se fue a mi final. Se fue a mi final. Pero Romeo tiene uno que se llama El Perdedor también. Seré un buen perdedor. El Perdedor, sí. La tiba la preña a otro, pero no lo olvida él. Con cuatro muchachos, pero pensando en el ser tiempo. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, esa es parte de mi historia, pero yo tengo una rutina para compartirla con ustedes y con el hermoso público del Mañanero. Dame dos segundos. Sí, claro. Entonces me estoy inquietando. Sí, sí, perdón. Cuidado si se quedan con él en la mano, igual. Ah, sí, espérate, cuidado. Exacto. No lo trates, no. Ay, sí, me voy a dar la mano. Mano básica. Adelante, nuestro bello público. Aquí en la animada agarra. Ay, muchachos. Adelante. Bueno, entonces, por ejemplo, son cosas que le suceden a uno o a otra persona y uno se desconoce, uno dice, está bueno que me pase o está bueno que te pase. Por ejemplo, cuando vas al colmado a comprar plátano y los plátanos están bonitos, están grandecitos y están a dos por treinta y cinco y tú lo dejas por carro, te vas al otro colmado. Cuando vas, los plátanos están más feitos, más viejos y tú lo coges así. Cuando tú preguntas cómo están a veinte, está bueno que te pase. Y ya se da, bueno, te colmado. Muy bien, muy bien. Está bueno que te pase. Está bueno que te pase. Por ejemplo, cuando tienes un compañero de trabajo o un amigo y un día te pide doscientos prestados, tú se lo prestas, se hace loco, está bien. Después te pide quinientos y tú se lo dejas. Tú dices, bueno, a lo mejor está en una mala situación, no te lo pones. Una racha. Después se te tira, mira, Nahguero, mira, tengo un problemita, tú sabes que tú eres de los míos, ya estamos a veinticinco. Yo necesito cinco mil pesos, pero yo te lo pago el treinta. Tú como eres bueno, se lo prestas. Llega el treinta y ya han pasado como cinco treinta y no te lo mencionas. Está bueno que te pase. Está bueno que te pase. El que no te paga cien pesos, no te va a pagar cien. No, y mal que reconoce lo que te debe. Yo sé que yo te debo. Pero va al barazo. Sí, no te pones fecha. Mira, yo sé que te he cogido mil hace dos meses. No, pues yo no niego que te debo. No, y te lo voy a pagar. Y ya no me voy a ir en el barazo. Pero eso sí. Yo no me quedo con lo de la cristo. Eso cuarto es mejor entregarse a la cristo, porque no hay una cosa más incómoda que tú ver todos los días una gente que te debe. Sí. Porque al principio tú tienes pique y tú quieres que esa persona te diga dónde están los cuartos. Pero ya al final, ya después de los tres meses, tú sabes que tú no lo vas a ver. Entonces lo que crea es una situación difícil y tú dices, Cristo, yo te lo entrego ese día. No, y más como Mayi. Eso fue una ofrenda. Cóbrale tú. Mayi le apretó un dinero a una vecina. La vecina estaba recién parida. El marido me salió malo. Y el hijo, ¿cuántos son cinco mil pesos? A los tres meses. La vecina me había rebajado. Y ella le dijo, Mayi, yo sé que yo te debo. Yo te he puesto a pagar con lo que sea. Y Mayi le dijo, sígueme de bien. Ahorra, ahorra. Y el niño corriendo con dientes. Es que tú recién parida. Yo cualquier cosa te pago. No, no. No, está bien. Ahorra. Por ejemplo, cuando viaja en onza y luego tú esperas una y va mucha gente, tú la dejas pasar, viene la otra, tú vas a quedar media llena, la dejas pasar. Cuando viene la última, viene así que no cabrón o más. Tú tienes que ponerte flaco, sumirte, y entrarte ahí y te así, escurrito. Ya no hay más. Está bueno que te pase. Y lo que tú vas oliendo ahí, que es una cosa. Ya, ya, ya. Que tú no onza, onza. Que verde. Yo me monté. No, no, no se monta buen. No, ya se monta como si me monta como experimentos sociales. Exacto. Yo me monta. Ajá. Por ejemplo, cuando te mudas del barrio para otro barrio y vive una tía tuya, par de primos, par de panas, y luego hay una chica que está buena, pero está sola, y tú de una vez le marcha porque está buena. Te dicen los primos y la gente que te quiere, pancracio, no te meta ahí, porque así como tú la ves bonita, está sola, hay un problemita, ella tenía amores con santo, y tú, pero ¿y quién es santo? Oh, santo domingo entero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero tú como eres un tíguere, Era perversa la niña. Tú como eres un tíguere, tú te pones para la muchacha, tú agárrate, la consigues, luego la muda, calladito, cuando pasan dos semanas, ya tú tienes dos identidades, o sea, tu cédula dice pancracio, pero en el barrio entero el nombre que te pusieron, el nombre de un merenguito que se pegó mucho, que decía que no me digan en la esquina, está bueno que te pase. Entonces ya por último, para cerrar, y no más importante, para cerrar, cuando, este es peligrosa, cuando eres el comediante del momento, y te dan una oportunidad en el programa más pegado de este tiempo, y haces la peor rutina de todos los tiempos, y no te invitan jamás, está bueno que te pase, pero este no es mi caso, gracias, J. Wander, J. Wander, redes sociales, hermano, para que te sigan siguiendo, claro que sí, pueden seguirme en todas las redes sociales, arroba J. Wander 13, en Instagram, Facebook, YouTube, y TikTok, estamos por ahí, J. Wander 13, así que gracias por la oportunidad, feliz de compartir con ustedes, y nos trajo un presente, a cada uno, siempre, nunca venga con ausentes, siempre. Y jueguen el 13, que el 13 es el número de hoy, llévense de mí. Esa es mi fecha. Oh my God. Gracias, Wander. Gracias a ustedes. Seguimos. Seguimos.